este es su segmento gerente del hogar hola muy buenos días amigos de giros mi nombre es josué en esta sección de gerente del hogar le vamos a mostrar cómo poder hacer esta maceta de concreto y estos son los materiales que vamos a utilizar recipiente para la mezcla polvo de piedra agua cemento blanco como opción ocre de colores recipientes de distintos tamaños brocha lima lijas recipiente para medidas cuchara de albañil mazo de hule aceite desmoldante y sellador impermeabilizante para empezar vamos a utilizar dos medidas de cemento blanco y dos medidas de polvo de piedra y procedemos a mezclar ambos materiales cuando tengamos ambos materiales bien mezclados vamos a vertir el agua en pequeñas cantidades y seguimos mezclando empezamos a aceitar los moldes el grande por dentro en este caso podemos utilizar aceite de cocina aceite de mineral grasa vaselina cualquiera que pueda servir que pueda servir como desmoldante al terminar de aceitar ambos moldes procedemos a depositar la mezcla en el molde le damos golpecitos al molde donde está la mezcla para que ésta se vaya acomodando y salgan todas sus burbujas de aire lo vamos introduciendo sin que llegue hasta el final del molde grande y seguido esto le ponemos polvo de piedra arena o piedras cualquier cosa pesada dentro del molde pequeño para que le haga peso y éste no se vaya a salir del molde grande vaciamos la arena luego de lijar y quitar todas las asperezas en sus bordes introducimos la maceta en el agua durante 12 a 24 horas transcurrido el tiempo de sumergido en el agua sacamos la maceta y la ponemos a secar a la sombra durante 2 a 3 días posterior a esto empezamos a poner el sellador impermeabilizante tanto por fuera como por dentro después de secado el sellador ya tenemos completamente terminada nuestra maceta de concreto procedemos a siembrar la planta que más nos guste y así de fácil se puede convertir en el gerente de su hogar este fue su segmento gerente del hogar contento gerente de su hogar -